Otra que metió un tremendo gol, porque este sí fue el gol de su vida, fue May Santa María. Y ese gol tiene nombre, ¿ah? Se llama Nicolás, es el primogénito de May Santa María. Ya se lo contábamos el viernes pasado, precisamente, nació, es bueno recordarlo, cuando ahora estamos más cerca del domingo. Y estamos viendo las primeras imágenes de Nicolás, quien es, oye, Nicolás, Nicolás, vestido de rojo, con gorro. Y ahí está el joven padre, él se llama Philip Timmerman, el padre de la guagua. ¿Están casados ellos? No sabemos, bueno, no importa. Lo importante es que es la pareja, el padre de la guagua de la cubana rica, May Santa María, quien está en llamas. Fíjate que comentábamos el viernes pasado que ella había dicho que no podía dormir, que claramente en la noche está todo el tiempo concentrada de darle papa a su guagua, pero que está absolutamente feliz. Pero en llamas. Mira, ya tendré tiempo para dormir. No me importa. Ya, más adelante, ¿qué me importan las ojeras? ¿Qué me importa el trasnocho? Lo único que quiere es atenderlo y tantas ganas y tantos deseos que tenía de ser madre, que ahora que se ha hecho realidad, pues me imagino que está disfrutando uno de los mejores momentos de su vida. May Santa María, le damos un beso. Le damos un beso. Además, que hace creer que las cosas buenas, los milagros existen. En el fondo, ella misma hacía un llamado el día que vino a nuestro programa. Todas esas mujeres que quieren tener hijos y no consiguen el resultado, que se relajen, que piensen en positivo, que es lo que le pasó un poco a ella y le resultó. Así que enhorabuena, May. Después de muchos tratamientos exquisitos. Sí, con tratamientos también incluidos. Oye, le quiero mandar...